Hola amiguitos, se acerca el fin de Ilegales, creo que este es el penúltimo concierto, el sábado, creo que es día 22, en Victoria. Vamos a tocar en Jimmy Jazz, una sala que no conozco. Victoria sí, es una ciudad que conozco bien, de hecho viví allí dos años, de 1968 a 1970, cuando vas a una ciudad y hace tiempo que no visitas, visitas con poca frecuencia, no hace falta que tú vayas a buscar los recuerdos, ellos van a buscarte a ti, y ahí es donde conseguí mi primera guitarra, también probé mi primera guitarra eléctrica por el método de colarme en el local de un grupo, y tocar, bueno tocábamos con una peseta, pues no teníamos púa, no enchufamos los amplificadores para no delatar nuestra presencia, y en fin, el sábado en Jimmy Jazz, un concierto ahí legal, estoy aquí con este bajo que he cometido el error de prestarle un sinvergüenza y cara dura, y bueno, qué mierda que me queda, no va a hacer nada. Mirad esto cómo está aquí. Y ya te crees un santo en el abismo, estás al borde, estás al borde.